Bueno, buenas tardes a amables televidentes de Noticieros Hoy Mismo, Primera Edición. Gracias Manolo y Cindy. Estamos tramitiendo a esta hora, son las 12 con 10 minutos en Honduras, una con 10 minutos aquí en México. Estamos exactamente en el campamento donde se aloja no sólo la brigada de rescatistas hondureños, sino también de otros países, y que han recibido albergue aquí, exactamente debajo de la gradería del estadio del municipio de Zacatepec, en el estado de Morelos, el estado más afectado, quizás una de las ciudades más afectadas, de hecho fue la ciudad o el lugar donde se generó el epicentro de este terremoto de 7.1 grados de escala de Richter el pasado 19 de septiembre. Hemos viajado en un vuelo de dos horas directamente de Tegucigalpa al aeropuerto de Cuernavaca y nos hemos movilizado aquí a donde se encuentra la brigada, y en unos minutos más adelante aquí en Noticieros vamos a mostrar un poco los alrededores de lo que está ocurriendo aquí en el estadio de esta comunidad, que sirve en este momento de albergue para los brigadistas, a los rescatistas que han llegado de otros países, como el caso de Honduras, también entiendo que están representantes de Panamá y de El Salvador. Aquí conmigo se encuentra don Lisando Rosales, él es el director de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, don Sergio Ramírez, comandante de Cuerpo de Bomberos de la zona, don José Juan Castro, que es el director de la Cruz Roja en Honduras, y también el coronel José Marcos Ávila de la Policía Militar. Son parte de las autoridades que se encuentran aquí supervisando y también recibiendo el apoyo de la ayuda humanitaria, que de manera extraordinaria y de manera muy solidaria el pueblo mexicano y los rescatistas también aquí de otros países reciben y luego trasladan a las comunidades donde se requiere la ayuda. Don Lisandro, muchas gracias por estar este mediodía aquí con Noticieros hoy mismo de fin de semana. Muy buenas tardes, Edgardo, buenas tardes a todo el auditorio en Honduras. Pues satisfecho de poder ver que nuestro equipo ha estado trabajando arduamente de la mano del equipo mexicano. Ellos se han incorporado con el equipo de la Protección Civil y Bomberos de Zapopan, que ha estado colaborando en este estado de Morelos, como usted bien decía, de los más afectados en este terremoto que se dio en México. Para Honduras y para el presidente Juan Orlando Hernández, es de suma importancia poder colaborar en este tipo de acciones, porque hoy por ti, mañana por mí. Y este es un agradecimiento eterno que le tenemos los hondureños a México después del paso del huracán Mich. Durante su visita aquí, durante su recorrido, este primer recorrido, este primer contacto con los rescatistas hondureños y con las autoridades aquí en Zacatepec, en el municipio del estado de Morelos, ¿qué es lo que ha visto? Bueno, una integración de la sociedad muy profunda, un reconocimiento al trabajo que están haciendo las autoridades, tanto hondureñas como las autoridades nacionales, y un desbordamiento de la ciudadanía en contribuir. Vemos estudiantes empacando raciones alimenticias, vemos gente viniendo a donar de todo tipo de necesidades básicas, y sobre todo esa solidaridad que realmente se ve en los mexicanos, y el agradecimiento, que es algo que nosotros tenemos que destacar en Honduras, hacia nuestros rescatistas, hacia los demás países que están acá, y esa integración que se da de países, pudimos estar presenciando en la cocina al momento del almuerzo, y estaban haciendo combinación de alimentos panameños con hondureños, con mexicanos, así que es una variedad y una combinación, y una integración que se da entre los equipos, que eso es valioso para futuras operaciones. Don Sergio Ramírez, es comandante del Cuerpo de Bomberos de la zona, ¿qué impresión le ha causado el apoyo que han recibido los rescatistas de otros países, como en el caso de Honduras? Bueno, su servidor está en esta zona como coordinador de los equipos de búsqueda y rescate nacionales e internacionales. En este puesto de mando donde nos estamos encontrando, hemos podido trabajar y coordinar los esfuerzos de tres equipos nacionales y tres equipos internacionales. Vale la pena destacar, y primero agradecer y reconocer el apoyo que como hermanos hondureños nos están brindando, pero también es importante destacar que no son equipos que vengan solamente a ver qué es lo que pueden hacer. Tienen una misión muy específica, tienen una capacidad técnica muy importante, cada uno de los equipos. Me gustaría destacar y reconocer el trabajo de sus binomios caninos que nos han permitido descartar la posibilidad de que encontremos con vida o personas fallecidas todavía dentro de los escombros. El estado de Morelos territorialmente está disperso, hay comunidades pequeñas que hay equipos como el de Honduras que son la primera ayuda que han recibido después de casi 72 horas de haber presentado este sismo y tener un represento muy cercano a esta zona. ¿Cuál es la labor que están desarrollando los rescatistas, tanto mexicanos como la gente que ha llegado de otros países como Honduras? En la misión de Morelos, el objetivo es que comiencen a revisar todas las estructuras que no han sido revisadas por equipos profesionales de rescate para descartar la presencia de algún tipo de víctimas en estas comunidades. La capacidad en la zona en temas de búsqueda de rescate es muy limitada. Cuando nosotros arribamos a esta región, encontramos todavía la posibilidad de rescatar tres adultos mayores con vida y todavía el día de ayer hicimos la recuperación de un cuerpo en otra comunidad. Las autoridades locales, la primera información es que ya no había víctimas. Extraoficialmente todavía se manejaba una cifra de 25 personas desaparecidas ayer. Ya se han ido localizando algunos lesionados, algunos otros en albergues. Hemos estado eliminando esa cifra, pero el trabajo que están haciendo los diferentes grupos de rescate es visitar las comunidades que no habían sido visitadas por equipos profesionales de rescate, hacer remoción, hacer revisión, hacer búsqueda canina, hacer búsqueda electrónica y descartar la presencia de víctimas en esos lugares. El estado de Morelos, también Ciudad de México, el estado de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, han sido las zonas de centro-sur de México que más fueron víctimas de los efectos del terremoto, que ya cobra más de 300 muertos. Y después de Ciudad de México, el estado de Morelos, donde más víctimas mortales se reportan. Sí, así es. Donde hubo mayor cantidad de personas fallecidas en los reportes preliminares fue en el estado de Morelos. Las cifras van a crecer en la Ciudad de México por la densidad poblacional. Todavía en la Ciudad de México están trabajando con temas de búsqueda y rescate, nosotros en la misión de Morelos esperemos hoy por la noche hacer una evaluación para determinar si vamos a continuar con la misión de búsqueda y rescate o ya lo suspendemos. Estaremos esperando instrucciones de la Secretaría de Gobernación para que me informe si desmovilizamos los equipos o nos incorporamos a los trabajos en la Ciudad de México. Eso lo sabremos hasta después de las 8 de la noche, que tengamos una reunión de evaluación con todos los grupos y ponga a disposición el resultado de esta evaluación. Además de eso, después continúa un censo que entiendo que estarán realizando en las próximas horas también para evaluar los daños a escuelas, viviendas, edificios locales para luego canalizar a través de alguna organización en la ayuda que se recibirán estas personas. Sí, ya hay dos misiones caminando. Una de las de asistencia humanitaria ya están llegando ayuda. De hecho, en las células de rescate, por ejemplo, del grupo Catracho, están también enviándose ayuda humanitaria porque nos estamos dando cuenta que son la primera ayuda que están llegando. Entonces, también estamos llevando ayuda humanitaria para que la población comience a recibir alimentos. Hay comunidades que han quedado incomunicadas, que no pueden salir, que no tienen comunicación por teléfono o que no tienen comunicación vía terrestre. Y el trabajo que están haciendo es importante. Están llegando, están recopilando información. Esto a la autoridad local nos va a permitir entregarle un panorama de qué es lo que nosotros hemos encontrado en una evaluación ya muy profesional para poder determinar cuál es el paso que sigue. La evaluación de daños entiendo que ya empieza también el día de hoy para comenzar a determinar temas de reconstrucción, temas de restablecimiento de servicios y de infraestructura. La misión o la brigada de Catracho, USAR, ¿está en un municipio, está en una aldea, en una comunidad? Está en dos municipios. La capacidad que tiene el grupo USAR de Honduras nos permitió poder trabajar de manera simultánea en dos comunidades. Esto nos está ayudando porque estamos avanzando muy rápido. Tienen dos binomios caninos y además tienen un equipo de ingenieros que están haciendo una evaluación muy rápida y una evaluación muy profesional. Entonces nos está permitiendo, además de la evaluación, brindarle recomendaciones y asesoría.